La agrupación Orgullo Nuestro Grupo Fandango La agrupación Orgullo Nuestra ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oye, mendicito en el barrio! ¡Ajá, que me adivina! ¡Este es toda la lengua! ¡Ajá, que me adivina! ¡Este es toda la lengua! ¡Clarito lo digo! ¡Ajá, que me adivina! ¡Clarititico yo lo digo! ¡Ajá, que me adivina! ¡Ripi yapa! ¡Ripi, ripi yo! Me pe, me pe mó la pa! ¡Ropo pa bapa! ¡Ropo o en pelo! ¡Rapa, ripi ya! Me pe, me pe mó la pa! ¡Ropo pa bapa! ¡Lopi emoropo! José Pa estaba sembrando su mática de mapas Y yo la estaba observando por debajo de la gafa José Pa que linda tiene tu mática de mapas José Pa que linda tiene su mática de mapas José Piti la mática la mire por la capita José Piti la mapapa la mirada por la capa José pide la mafeta, la pedía por la capita José pide la mafeta, la mirada por la gapa ¡Opa! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez! José estaba sembrando su mática de mafata Y yo estaba observando por debajo de la gapa José pa' qué linda tiene su mática de mafata José pa' qué linda tiene su mática de mafata José pide la mafeta, la mirada por la gapa José pide la mafeta, la mirada por la gapa ¡Oye, Jessy! ¡Yessy Navarro! Yula la vende chicha, y yoya la vende yoyo Yula la vende chicha, y yoya la vende yoyo Chucha le mata a la yoya, yoya Chucha le mata a la yoya, yula Yula la vende yoya la yoya, yoya la yoya la chicha, yula Cuando venga la negra esa, tócale puya Cuando venga la negra esa, tócale puya ¿Quieren que le den más a la patilla? ¡No, ae! ¿Quieren que le den más a la patilla? ¡No, ae! Arrubaya, mambrú, que se quieren casarse, casar con ambrú Y ahora jajajajara de perro, y el golpe de mamá ¡Tucucucu! ¡Tucucu! ¡Chula vende chicha, y healthcare el chicha! ¡Ci chula la vende yoyo! ¡Ci chula la vende yoyo! A chocha vende a chocho, a chocha vende a chocho, si yo lo pate a chocho, ya le bota a la chicha, si yo lo pate a chocho, ya le bota a la chicha. Tu cu cuá, tu cuá. Tu cu cuá, tu cuá. ¡Vaya! Peleando Pablo con Pedro, cogí una pala, pa' darle palo, y Pedro su palo, pa' darle pala, y se formó el perenquenal. Peleando Pedro con Pablo, cogí una pala, pa' darle palo, y Pedro su palo, pa' darle pala, y se formó el perenquenal. Pabla le dio con el palo a Pabla Música Seguimos alegrando los corazones de esta gente Eso me está gustando, esa buena actitud